Hola, ¿qué tal camaradas? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a reaccionar a la prensa hondureña, quien un periodista de atracho le puso una arrastrada al fútbol tico, tras compararlo con el fútbol mexicano. Antes de comenzar, quiero enviar saludos para algunos seguidores que han dejado su comentario. Saludos para Jesús Acosta, para Leo Verduzco y para Gabriel Paniagua. Sigan dejando su comentario, denle like al video y suscríbanse al canal. Ahora sí, camaradas, sin tanto rollo, comenzamos. Por cierto, hoy en el mundo del fútbol, específicamente en el mundo del fútbol del área de CONCACAF, se soltó un fuerte rumor de pasillo, conversación o como usted le quiera llamar. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, asociados FIFA, Gian Infantino, ha dejado claro que él le gustaría tener más partidos del mundial en territorio mexicano. Esto ha ocasionado, no controversia, pero ha ocasionado dimes y diretes de ambos lados. Obviamente, si México tiene que tener más partidos, yo no veo por qué no. Tiene infraestructura, tiene todo lo que necesita un país para poder organizar un mundial. Así que, pero ya los partidos prácticamente o las sedes están decididas, tengo entendido yo. Con esto que decía el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, mejor dicho, de asociados FIFA, Gian Infantino, daba a entender como que algo iba a cambiar. Pero hoy por hoy México ha dicho, hey, nosotros estamos listos para tener los partidos que ustedes quieran. Igual plata hay, infraestructura hay, no sé qué más quieren, transporte hay. Ustedes digan. Yo creo que México, hoy por hoy, tendría que tener más partidos en el próximo mundial. Héctor dice, Tigres debería de ponerse a construir su nuevo estadio y si le dan más partidos a México, que se juegue en el nuevo estadio. Pero a usted le parece, a ver, entiendo lo que usted me dice. Y si usted me quiere decir que el estadio de Tigres necesita remodelaciones o es un poco antiguo, estamos completamente claros y estamos de acuerdo con eso. Pero a ver, yo le voy a decir una cosa. Usted sabe a cuántos equipos en Centroamérica, no les encantaría jugar con un estadio de este. A cuánto? Ahora que lo llenen son otros cinco pesos. Se acuerdan que yo les dije a ustedes que les iba a hablar de una comparación, que las comparaciones no me gustan, pero que les iba a hablar de una comparación dura. Usted sabe cuánto fue que llevó en Taquilla el equipo más grande de Costa Rica. Hablando del Zapriza. ¿Sabe cuánto fue? 700 mil dólares en todo el año. De Taquilla. 700 mil dólares en todo el torneo. Eso pasa en un partido de segunda división en México. Para que cuando nosotros hagamos comparaciones, tengamos en cuenta y ojo, yo no estoy diciendo que esto tiene que ver con el desarrollo, con el desempeño futbolístico en el terreno de las acciones. Pero cuando nosotros querramos hacer algún tipo de comparación, tomemos en cuenta este tipo de cosa. Yo siempre he dicho. Hay aficionados y lo voy a decir con todo respeto. Hay aficionados en el fútbol mexicano que cometen un gravísimo error y sufren de un delirio de persecución horrible cuando no tendría que ser así. Porque la infraestructura, el billete, los jugadores, la afición, los patrocinadores, en CONCACAF la tienen dos ligas. Y número uno es la liga mexicana y número dos es la liga de la Major League Soccer. O como usted quiera llamarle de acuerdo al último informe, la liga estadounidense y luego la liga mexicana. Pare de contar. Por eso yo le decía a usted, por eso le digo al mexicano, cuando ustedes escuchen algún tipo de locura por parte de algún aficionado de Costa Rica, de Centroamérica, solamente pónganse a pensar ¿a quién no le gustaría jugar en un estadio como el de Tigre? ¿A quién no le gustaría? ¿Con quién tenemos el gusto y de adónde nos llaman? Buenas tardes, Alex. Habla KM. Hola, mi estimado señor Trujillo. Yo hablaba para aclarar esto de Juárez Sando. Cuénteme. Es que Blondetto anteriormente comentó que Sando debió haberla roto en la Liga MX, que por ende a no lograrlo, era un jugador de medio pelo. Y yo trataba de decir que la Liga MX no es tan difícil. Hay jugadores que incluso como Alcán Roque, que con el Bayern Múnich no logró hacer nada en la Liga MX. Es complicado. El formato, las alturas, todos esos factores incluye para que algunos jugadores no lo saquen. Pero fíjese que le digo algo. A ver, vamos a hablar sinceramente. Yo creo que hoy por hoy y a ver, voy a utilizar el término y la frase porque es muy coloquial. No es que le estoy diciendo a nadie que es ciego ni nada, pero dicen por ahí que no hay más ciego que el que no queremos ver. Yo hoy por hoy creo y estoy seguro que quien piense que el nivel de fútbol en México es papita, está viendo el fútbol de espaldas. A ver, nosotros podemos mencionar muchas veces que hay partidos en la Liga MX que son aburridos, posiblemente sí, pero ¿lo comparamos con qué? Ahora, cuando se vive la recta final, octavos, cuartos de final, lo que usted quiere, incluso repechajes que ya va a quedar como cosa de la historia, son otros cinco pesos. Los partidos que miramos en la Liga Mexicana son demasiado competitivos. Es más, para llegar a un equipo de la Liga Mexicana, el jugador tiene que ser muy disciplinado porque el nivel de competencia es fuertísimo. Mire, yo he hablado con jugadores que han estado ahí. Es más, he hablado con jugadores centroamericanos que han ido a México y luego van a Europa y dicen no, yo prefiero mil veces estar en Europa, que es más tranquilo que la competencia que tengo en México. Y en todas las ligas hay un partido de ese tipo. Mire, como en México, yo critico mucho a la Liga Mexicana también. Yo soy de los que piensan que hasta algún punto la Liga Mexicana fomenta la mediocridad, ya que en los próximos temporadas regulares, muchos equipos pueden tirarse a la marca y lograr clasificarse entre los ocho o ahora entre los doce y ya entonces es como se esfuerzan en la parte final del torneo. Y eso yo lo veo hasta cierto punto más. Pero no quiere decir que sea una liga mediocre, porque es competitiva y tiene su dificultad. Y hablando yo del campo, cuando yo digo que es de medio, pero pues es un jugador mediano, no quiere decir que sea malo. En selección, a mí cuando juegas en Costa Rica es un jugador que para mí, ni en Costa Rica, no hubiera competido por aquí en las últimas eliminatorias. Pero creo que en clubes, yo creo que también quedó mucho, mucho de ver. Es un jugador que no supera, creo que el marco de los cincuenta fue el centro de su carrera en clubes. Y es por lo mismo, porque suele ser catalogado como un jugador que es indisciplinado. Aún no es un jugador que tenga esa mentalidad de trabajo constante en los equipos, se tira a la marca. Porque se ve que tiene talento y una selección es un jugador que lo tengo muy en cuenta cuando juega contigo, porque suele ponernos en la fiesta. Sí. Yo lo que sí creo es que tampoco podemos quitarle mérito, o sea, de lo que ha hecho. Pero repito, llegó con mucha expectativa y que no las cumplió. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, yo no lo voy a utilizar como excusa, pero Joel Campbell llegó ya a una edad avanzada al fútbol mexicano y para haber estado ahí y competir con la edad que tiene en una liga tan dura, tan competitiva como valga la redundancia y la conmovación de palabras. Creo que es desnotar. Sí, estamos claros. Ya tiene que retirarse, no retirarse, pero ya tiene que bajar su nivel de competencia. A lo mejor sí. No, ahí voy a estar en desacuerdo con usted, Alex. Creo que Joel Campbell llegó a una edad muy buena, 28, 29 años, que es una edad muy buena para un jugador aún. Creo que él se relajó al dejar el fútbol europeo. El toque fiscal del fútbol mexicano, como ya lo mencionó, el señor Blondesto era un fútbol más sencillo y me costó. En 100 partidos, más de 100 partidos en un gran X, no sé por el margen de los 15 goles, siendo banca en casi todos los encuentros. Creo que eso fue lo que le jugó mal a Cámaras, la mentalidad. Sí, perfecto. Mi estimado señor Trujillo, muchas gracias por su llamada. No, gracias a usted, Alex.